qué pasa gente bienvenidos a un nuevo vídeo de ganando cripto monedas gente hoy venimos con un versus una comparativa de dos monedas que se está hablando un montón y estas monedas son iva y y yo y no las dos son monedas de ethereum son rc 20 y me gustaría mostrar las cosas buenas que tiene cada una y mostrar las cosas que podemos comparar y ver cuál puede ser mejor vamos primero con la página web eso sería lo estético de la página web podemos ver que la página web de shiva es bastante sencilla no tiene muchos botones que digamos realmente pero tienen la información necesaria ellos están trabajando en su swap por ahora y bueno eso podemos ver de la página web de shiva y de quichu poco mejor hecha porque tiene animaciones están un poco mejor hechas las lo que son las imágenes tiene emoticonos y realmente no tiene muchos botones pero tiene más opciones de las que tiene shiva ahí lleva un punto por delante quichu en la white paper que realmente no la veo por acá en shiva tampoco a ver no no veo white paper de shiva creo que ahí quichu se la banco un poquito y es un poco mejor en lo que es de página web y también por lo que veo en información esta página web contiene más información y su si pudieron mejorar eso a lo que es shiva ahora vamos a lo que son las redes sociales podemos ver las redes sociales de cada uno creo que la de shiva está en la parte de abajo si está en la parte de abajo vemos cuántos seguidores tiene cada uno y comparemos un poco claramente shiva tiene un poco más de ventaja porque salió primero y bueno eso salió primero entonces tiene un poco más de ventaja sin embargo podemos ver que quichu tiene una cantidad de seguidores también grande sus redes sociales se ven bastante activas hace tres horas hicieron una a un tweet hacen retweets y realmente está bastante bien eso ahora vamos con shiva podemos ver que también es bastante activa aunque no tanto como quichu tampoco más sin embargo la cantidad de seguidores es más gigante en shiva la supera hasta por por dos tres cuatro por seis por seis veces más creo y veo que realmente realmente la información que dan es bastante concreta también eso está bastante bueno muchísimo en lo que son las redes sociales shiva a kishu y no quiero destacar también es que ya lo dije en un vídeo anterior es que quichu ya tiene su swap es un swap bastante sencillo se ve que no tiene mucho que digamos realmente pero por lo menos ya han avanzado en eso avanzaron mucho más rápido que shiva sin embargo en las pequeñas imágenes que podemos ver acá del shiva swap sino que está que va a ser algo muy bien hecho y que no va a ser algo tan sencillo como esto y que creo que los creadores de shiva van a ser algo mejor y creo que por eso es lo tardío que puede ser el swap de shiva y por eso creo que se está demorando además que ya están haciendo seguro pruebas de seguridad auditaciones y más cosas para que el swap salga de la mejor manera más sin embargo creo que el quichu también le gana en que ya tiene su swap sin embargo esto podría ser simplemente por poco tiempo ya que si realmente sale como lo vemos aquí va a ser shiva muy superior en esto nos vamos a las gráficas podemos ver que si va es muy superior realmente muy muy superior en lo que es la capitalización de mercado es quichu aún no tiene ni siquiera la capitalización de mercado en el market cap mientras shiva ya el puesto 27 en la capitalización del mercado por encima de muchas monedas que tienen grandiosos proyectos así que eso está muy 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 bueno el volumen podemos ver que el volumen es gigante de shiva y el de quichu es mucho mucho más pequeño claramente como lo dije antes quichu no tiene tanto tiempo como shiva sin embargo podemos darnos cuenta de que tiene potencial a la final también en un gráfico de 7 días nos podemos dar cuenta que iba ha estado cayendo mucho a pesar de las grandiosas noticias que han lanzado esta pequeña subida que vemos aquí es por la quema y la noticia que se dio de vitalik buterin el 40 por ciento de los shivas quemados y que esta pequeña subida que se hizo hace poco fue por eso más sin embargo en siete días ha tenido mala mala gráfica y no está oyendo también mientras quichu ha sido todo lo contrario en siete días ha dejado ganancias a las personas que invirtieron no son muchas las ganancias por lo que puedo ver pero estamos en un momento no muy bueno ya que bitcoin está cayendo mucho y todas las criptomonedas están cayendo así que que se esté aguantando así estas monedas es algo súper positivo porque realmente son meme coins son criptomonedas que tienen mucho riesgo y que muchas caen en el camino así que éstas por lo menos se han sabido aguantar pero nos vamos a ver los holders cantidad de gente que tienen en su billetera estas monedas y shiva tiene 39 mil personas muchísimo la verdad y más en ethereum ya saben que en ethereum las comisiones son bastante alta y conseguir conseguir holders en la red de terreno no es tan fácil como la finance smart chain o otras reds y quichu tiene 124 mil que es muchísimo podemos ver el crecimiento que ha tenido acá lo rápido también que ha crecido en 10 días pasó de haber veamos estamos a 17 veamos el 7 de 32 mil holders a 124 mil podemos ver que casi 100 mil personas se han unido en 10 días a este proyecto y que está súper bien lo que está haciendo aquí además que la publicidad que están haciendo es bastante buena me di cuenta que incluso tuvieron un anuncio en new york que van muy bien aquí también podemos ver que bueno aquí no podemos ver también la subida que ha tenido shiva más sin embargo sabemos lo grande que ha sido en estos últimos tiempos shiva y la repercusión que ha tenido así que seguramente va a dar mucho más este proyecto este sería todo el comparativo de shiva y quichu y tendría que decidir un ganador en estos momentos claramente por todas las cosas que ha tenido este en esta semana obviamente no hablo de todo el mes ni mucho menos podría decir que quichu es el ganador porque por lo menos se ha mantenido bien en lo que va de la semana no estoy diciendo que sea la mejor tecnología ni el mejor proyecto pero en esta última semana y yo ha sido mejor ha tenido su swap han hecho muy buena publicidad y van bastante bien y va obviamente uno de mis proyectos favoritos o mi proyecto favorito incluso mi inversión la tengo en shiva no la tengo en kishu más sin embargo tengo que admitir que el kishu y no está haciendo las cosas bien gente suscríbanse denle like para más vídeos como estos también dejen en los comentarios qué versus les gustaría ver o qué comparativa les gustaría ver en el canal si es así dejen un like no olvidan también que tenemos un canal de telegram donde nos ayudamos y nos compartimos mucha información hasta un próximo vídeo